Pues que son lo mismo, creo que de ahí salió Lorenzo Córdoba y existen también asociaciones de abogados con el mismo propósito, de defender el estatus quo Entonces pues, qué sorprendente puede ser que ellos hablen de que se afecte, se afecta el proceso electoral ¿Cuándo han protestado? ¿Por los fraudes? ¡Nunca! A las barras de abogados ayer, justamente en colegio Otros también, ya ni me lo preguntes Ellos consideran que las denostaciones y las descalificaciones al trabajo del Poder Judicial lo debilita Y es que ayer también circuló en redes sociales una imagen que un usuario de Twitter puso la fotografía de la ministra Norma Piña con la frase, el problema, y abajo una imagen de una bala con la frase, la solución Y la Asociación de Jueces y de Magistrados Federales consideró que esto es consecuencia de un lenguaje de odio ¿Qué puede responder? ¡Claro! Y les puedo garantizar que el 99% de los mexicanos no sabe quiénes son los 11 ministros Si les pregunto a los magistrados, va a ser 99.5 Y si les pregunto sobre los jueces, va a ser 99.9 Jorge Mario Pardo Remulledo Arturo Saldívar Lelo de la Rea Ana Margarita Río Fajar Juan Luis González Alcántara, Carranca Alfredo Gutiérrez Ortimena Alberto Pérez Dayán Yasmín Esquivel Mosa Loreta Ortiz Javier Lainez Luis María Aguilar Y fíjense, sale un mensaje en las redes que se le va a hacer daño a la ministra Piña Y de inmediato sale toda la asociación de jueces, magistrados, en contra de la amenaza y echándome la culpa Sí, 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 todos ellos echan la culpa Yo le digo a la gente que nos está viendo No tocamos los temas estos No Hay que ventilar todo Esto es lo que nos va a llevar a la purificación de la vida pública de México Por eso Tenemos que seguir adelante con la transformación del país Y esos que pusieron el mensaje En una de esas, hasta fueron ellos mismos Porque son capaces de eso y demás Así son los conservadores Tiran la piedra y esconden la mano Muy chuecos